Hola, buenos días. Bienvenidos a Cricut Design Space en Español. En este día el video que les voy a compartir es de cómo aplicar vinil en un canvas. Entonces, este es el canvas. Ya lo preparé aplicándole Mod Podge, mate, con una brocha de estas. Ok, solo se lo unté a todo el canvas y lo dejé secar. Yo creo que fue de aproximadamente 25 minutos más o menos. Y ahora le voy a aplicar el diseño de vinil que escogí. Este sí, no lo quieren hacer con vinil textil o iron-on. Bueno, en lo personal prefiero usarlo con este tipo de vinil porque es más económico y esto va a ser para el cuarto de los niños. Entonces, el diseño que escogí es este, que lo pueden hallar en el foro del centro. Este sí, lo pueden hallar en Design Space. De ahí lo saqué. Y voy a mostrarles cómo voy a hacerlo. Primero, puse libros debajo para que pueda apoyarme en ellos. Los dos son de la misma altura. Perdón. Y entonces, lo que hago primero es medir. Yo siempre todo lo hago calculación de ojo. Lo siento para los que no les gusta y no están acostumbrados. Pero siempre hago yo eso, que no es la costumbre. De calcular a la pura vista. Esto va a ir más, esto va a ir más abajo. Pero podemos dar suficiente espacio. Y estaba explicando que siempre me gusta dejar un marco a las orillas. Porque creo que se ve más profesional el trabajo. Entonces, así va a ir. Yo sé que ustedes lo ven al revés. Se lo volteo del otro lado, me va a quedar mal. Porque yo no lo estoy viendo. Bueno, voy a empezar con esta parte de arriba. Esa es la antigua. Ya la veo despegada, espero que no me haga batalla para despegar. Y ya la veo despegada. O sea, queda una vacía. Esa es la que ya despegada. Así. Ok. Todavía no lo voy a remover hasta que no termine de pegar todo. Y este yo creo que voy a ponerlo así. Si ven, me estoy recargando y como los libros están debajo, puedo traerle muy bien. Y eso lo que necesitan es tener algo debajo. Algunas ponen toalla, pero la toalla no es tan firme como lo es los libros. Necesitan algo firme por debajo. Así es como yo los despego, es más fácil que si no lo voy a remover. No, no lo voy a remover. Esto lo voy a remover para el final. No. 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 Y ya vieron por qué no lo estoy calcando todavía fuerte o tallándole fuerte para ni pegarlo porque así es más fácil de arreglarlo. Traten de no pegarlo muchas veces como ellos crecen, ¿no? Si no, no les va a quedar bien. Y bueno, si queda un poquito choco, pues para es para cuarto de los niños. Es muy fácil de aplicar esto, si bien poniéndole en Mod Patch a la tela es muy fácil de aplicar. No. 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 ¡Suscríbete! Y el último, los últimos necesitas. El canvas, por si preguntan o quieren saber, lo compré en Michaels. Son de 18, no, 20 por, no recuerdo el tamaño. Este, los agarré en diciembre, que tenían los paquetes. También los he visto en Hobby Lobby. Si están fuera de Estados Unidos, no sabía. Pero vendían los paquetes, no me acuerdo si salió en 10 o 20 dólares. Estaba muy barato. Trae 5. Y nada más usé uno para un regalo para mi mamá y luego no lo volví a utilizar. Entonces, decidí ponerme a trabajar, ya que algunas están preguntando. Ahora, vamos a tallar, vamos a ver cómo queda. Les voy a enseñar antes de que talle. Ok. ¡Tarán! Vamos a hacer algo. Voy a poner algo choco. ¡Tarán! Espera, más o menos. Oh, and it has to go. Es que la frase sí está como de lado, porque yo no modifiqué la frase. La frase sí ya estaba. Seguimos. 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 Ok. Seguimos. Seguimos. Para que todo se pegue. El otro que hice yo no lo sellé. No sé si lo sellen. Algunas. A veces podría sellar con un más patch. Pero el que se... El que se... Se espraya. ¿Ven? Ahí pegó. Y ahorita les voy a enseñar cómo se tiene que ver. Para que se aseguren que sí haya pegado bien. Los voy a mostrar. Si ven, en el vinil se marca la textura del canvas. Así es como se tiene que ver. Ok. Ahora voy a variar los demás. Y se aplica el mod patch. Yo le puse el mate. Pueden usar el que quieran. Para que ayude a aplicar el vinil este. Porque acuérdense que canvas es como un tipo de tela. Ahora. Ay. Le estaba esperando la punta. Porque ahí le faltó el... Le faltó el transfer. Y el transfer que yo uso es el contact paper. Este contrazo que lo corté. Pero es contact paper. Que es el de forrar libros. O el de... Que usan para la porción. Ok. Vamos a despegar. No, 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 no. no, de ahí tampoco estos no pegaron bien este igual que ayer más a lo mejor también se despegue que igual que el otro que tenemos que asegurar que todas las orillitas hayan pegado este quedó levantado y ahí donde me caigo y si le estoy poniendo presión por eso los libros de abajo ayudan bastante para crear soporte y no necesitas hacer Mod Podge pueden pintar el acrílico digo, pintar con pintura este, el canvas en vez de usar el Mod Podge ya sea la pintura o el Mod Podge en este yo quise dejar así la base en blanco pero luego voy a intentar con la pintura para ver cómo queda oh, ya no quedó ahora si pego bien la O la que no quedó oops lo voy a pasar aquí con cuidado para que no las jales con el plato esta espátula aquí fue donde lo arruiné y se quedó levantado porque lo estoy haciendo hacia arriba porque ya le despegué el plástico y no quiero que lo vaya a levantar y arruinarlo este es el recitado final si vieron el borde que dejé y aún este pienso que lo pude haber bajado un poquito más esta palabra pero así quedó bueno espero que les haya gustado este tutorial que se les pueda ser fácil crear sus propios cuadros usando Canvax y Dini y pues si tienen alguna pregunta déjenmelo saber denme, regalenme su like y suscríbanse a mi canal que tengan un buen día nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!